Buenas, hoy estamos por acá con aritmética, vamos a ver lo que es potenciación y radicación de números decimales. Vamos a resolver algunos problemas, utilizando lo que es las mismas propiedades de potencias y raíces que hemos visto, pero aplicadas a números decimales. ¿Cómo trabajaríamos? ¿Cómo las aplicaríamos? Si los números con los que estamos trabajando son números decimales. Vamos a resolver este problema, fíjense que tenemos 2,2 al cuadrado más raíz de 0,49 menos 0,0121 a la 1,5. ¿Cómo resolveríamos este problema? Bueno, lo primero que vamos a hacer es convertir estos números decimales, vamos a convertirlos a fracción. Es lo primero que nosotros vamos a hacer. Al convertirlos a fracción va a ser mucho más fácil resolverlo. Por ejemplo, el 2,2, como tiene una sola unidad decimal, ¿ok? Tiene una sola unidad decimal, entonces quedaría dividido entre 10, ¿ok? Tiene una unidad decimal, fíjense que tiene una sola unidad decimal, la voy a señalar acá. Rojo. Tiene una sola unidad decimal, ¿ven? Porque dice coma 2. Este tendría 2 unidades decimales y este tendría 4 unidades decimales, ¿ok? Debo observar con mucho cuidado las unidades decimales, ¿ok? Ya que depende de las unidades decimales, ¿por quién voy a dividir? Como tiene una unidad decimal, entonces divido entre 10. Este, como tiene 2 unidades decimales, divido entre 100. Y este, como tiene 4 unidades decimales, entonces dividiría entre 10. ¿Ok? Vamos entonces a hacerlo. Bien, por acá me quedaría 22. Ok, 22 sobre 10 al cuadrado. Ok, listo. Por acá me estaría quedando raíz cuadrada, ¿verdad? De 49 sobre 2 unidades decimales, entonces sería sobre 100. ¿Ok? Acá luego viene la resta. Voy a abrir paréntesis. Como tiene 4 unidades decimales, entonces estaríamos hablando de dividir entre 10.000, un 1 con 4 ceros. Siempre se colocan la misma cantidad de ceros que haya de números decimales. Y acá arriba me estaría quedando 121. ¿Ok? Ahora, esto está elevado a la 1 medio. ¿Qué significa que esté elevado a la 1 medio? Cuando decimos que esté elevado a la 1 medio, es exactamente lo mismo que decir raíz cuadrada. ¿Ok? Elevado a la 1 medio es lo mismo que decir raíz cuadrada. Entonces vamos a resolver acá, parte por parte, ¿no? Lo primero serían 22 al cuadrado. A ver, ¿cuánto nos sale 22 al cuadrado? 22 al cuadrado sería 22 por 22. ¿Cuánto nos da eso? Nos da 484. ¿Ok? 22 al cuadrado da 484. ¿Y cuánto nos daría 10 al cuadrado? Este sí está fácil, ¿verdad? 10 al cuadrado nos estaría dando 100. Ahí está. ¿Ok? Ahora vamos entonces con la parte de la raíz. Le debo sacar la raíz a cada uno, tanto al numerador como al denominador. A ver, ¿cuánto sería la raíz cuadrada de 49? Bueno, la raíz cuadrada de 49 sería 7, ¿correcto? Sin embargo, hay una forma de verlo también que es fácil de resolver, ¿no? Decir así, a ver, 49 es lo mismo que 7 al cuadrado. Para seguir lo que son las reglas de la potencia que nosotros vimos en la clase anterior. Y 100 sería exactamente lo mismo que decir 10 al cuadrado. ¿Correcto? Muy bien. Y por acá entonces tendría la raíz cuadrada. Ahora, se recuerden que nosotros vimos lo que son las propiedades de las raíces. Para yo sacar estos números de la raíz, solamente tengo que dividir 2 entre 2. ¿Ves? 10 entre 2. ¿Ok? Sería una forma de verlo. Por este lado, podemos hacer algo similar. No igual, pero similar. Fíjense que acá tengo 121. Si yo me doy cuenta, 121 es lo mismo que 11 al cuadrado. Porque 11 por 11 serían 121, ¿correcto? Y 10.000 sería lo mismo que 100 al cuadrado. ¿Sí o no? Será lo mismo que 100 al cuadrado. Porque 100 por 100 daría 10.000. Y esto, decimos que está entonces elevado a la 1 medio. Pero como ya les dije, elevar a la 1 medio es exactamente lo mismo que sacarle raíz. Entonces yo, en vez de colocar a la 1 medio, podría decir, Ah, bueno, como está elevado a la 1 medio, esto será lo mismo que raíz cuadrada. ¿Lo ven? Ahora puedo trabajar con esto. A ver, a ver, a ver. Para esta parte que está acá, como está dividido entre 100, yo puedo simplemente mover la coma, imaginar que la coma está acá al final, y que la voy a mover dos espacios hacia la izquierda. Y por acá me estaría quedando 4,84. Lo voy a expresar entonces acá, de esta manera, 4,84. Ahora, para este caso que está acá, yo diría, a ver, como está 7 al cuadrado, diría el exponente que es 2 entre el índice que se sobreentiende que es 2. ¿Ok? El índice de la raíz cuadrada es 2, entonces 2 entre 2 me daría 1. Por acá me estaría quedando entonces 7 sobre, y con esto hago exactamente lo mismo, 2 entre 2 da 1, entonces me estaría quedando 7 sobre 10. Muy bien, ahora para la resta acá voy, 11 al cuadrado. El cuadrado se va con el índice de la raíz, porque 2 entre 2 me da 1, entonces me está quedando por acá 11 sobre, ¿ok? Y aquí hago exactamente lo mismo. Este cuadrado se va con el índice de la raíz, porque 2 entre 2 es 1, y me estaría quedando entonces 11 entre 100. Ahí está. Muy bien. Entonces, a ver, por acá sería 4,84. Ya sabemos que como está dividido entre 100, movemos la coma 1, 2 espacios decimales. 4,84. ¿Verdad? Más, acá 7 sobre 10. Es como si la coma estuviera al final y la moviera un espacio hacia la izquierda. Sería entonces más 0,7. Bien. Ahora viene menos. Como acá tiene dos ceros, como si la coma estuviese en el final y la moviéramos dos espacios hacia la izquierda. Sería entonces 0,11. 0,11. Ahí está. Esta sería entonces lo que es la potencia. 2,2 al cuadrado nos da 4,84. Raíz de 0,49 nos da 0,7. Y 0,021 a la 1 medio nos está dando 0,11. Teniéndolo de esta manera puedo realizar una operación sencilla de suma y resta. Acá tendríamos entonces 4,84 más 0,7. 0,7. Ok. Resuelvo. ¿Cuánto me da esta suma? Ambos son positivos, se suman. Y daría entonces 4. A ver, 15. Coloco el 5 y llevo 1. Coma debajo de la coma. Y 4. ¿Uno que llevo? 5. 5,54. A este 5,54 que es un número positivo le voy a restar 0,11. 0,11. Y con eso entonces terminaría mi problema. 0,11. Ahí está. Listo. Realizo esta resta y he terminado. 4 menos 1, 3. 5 menos 1, 4. Y 5 menos 0, 5. Así que la respuesta de mi problema sería 5,43. Muy bien. Sería la forma de resolver este tipo de situaciones de potencias y raíces con números decimales. Podemos expresar como fracción dividiendo entre 10, 100, 1000, 10,000. Todo depende de la cantidad de espacios decimales. Luego puedo entonces expresar como potencia o simplemente sacar las raíces. Por ejemplo, 22 al cuadrado, ya que este elevado al cuadrado es 484. 10 al cuadrado es 100. Esto es potencia. Pero con las raíces, raíz de 49, pues de hecho daba 7. Y raíz de 100 es 10. Porque 10 por 10 son 100 y 7 por 7 son 49. Acá raíz de 121 sale 11. Y raíz de 10,000 sale 100. Luego, cuando tenemos dividido entre 100 o entre 10 o entre 1000. Bueno, vamos a correr la coma hacia la izquierda la cantidad de veces que digan los ceros. Entonces, como acá hay un cero, movimos la coma un solo espacio a la izquierda. Como acá habían dos ceros, movimos la coma dos espacios hacia la izquierda. Y luego tenemos que hacer la suma o resta. Vamos entonces a escribir la respuesta en nuestra pregunta. Entonces, acá tenemos nuestro problema. Bien, las tres respuestas que obtuvimos, que son 4,84, 0,7 y 0,11. Al sumar y luego restar, nos dio 5,43. Y estos son los procedimientos que seguimos para llegar a la respuesta. Vamos a resolver un problema más. Fíjense que en este caso está elevado al cubo y tenemos raíz cúbica. Y está a la un tercio. Se diría 3,2 al cubo. Raíz cúbica de 0,125. Y 0,008 elevado a la un tercio. Ok, bueno, siguiendo el mismo procedimiento que les estaba enseñando. Acá escribiríamos 32, ¿verdad? Sobre, ¿cuántos espacios decimales hay acá? Uno solo, ¿verdad? Entonces estaríamos dividiendo entre 10. Un solo espacio decimal, dividimos entre 10. Y esto estaría entonces elevado al cubo. Muy bien. Luego tenemos una suma. Acá tenemos raíz cúbica, ¿no? Y escribimos 0,125. ¿Verdad? Lo dividimos entre ¿cuántos espacios decimales? Tenemos 1, 2, 3 espacios decimales. Tendríamos que dividir entre 1000. Ahí está. Dividimos entre 1000. Listo. Y esto sería raíz cúbica. Le colocamos su índice 3. Y arriba nos quedaría entonces 125. Ahí está. Luego, para la resta, elevado a la un tercio es exactamente lo mismo que raíz cúbica. Elevado a la un tercio es exactamente lo mismo que raíz cúbica. Así que lo voy a escribir de una vez. Voy a convertir ese un tercio a raíz cúbica. Bien. Acá entonces colocamos su índice 3. Y por acá, ¿cuántos espacios decimales tenemos? 1, 2, 3. También dividiríamos entonces entre 1000. Tres espacios decimales dividimos entre 1000. Y arriba, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría solamente el 8. ¿Ok? Esa sería la forma de trabajar con este tipo de situaciones. Ahora, tenemos que resolver. Para la parte de potencia tenemos 32 al cubo. Sería 32 por 32 por 32. Oye, eso me estaría dando 32 por 32 nos da 1024. Y 1024 por 32 nos estaría dando 32.768. Ahí está. Elevado entonces 32 al cubo. Bien. Ahora, 10 al cubo sale 10 por 10 por 10. Fácil. 1000. 10 por 10, 100 por 10, 1000. Allí lo tenemos. Ahora, para la parte de raíz cúbica. Diríamos por acá. Que raíz cúbica, ¿verdad? Vamos a ver. 125. ¿Será que lo podemos expresar con una potencia al cubo? Claro que sí. 125 se puede escribir como 5 al cubo. Ya que 5 por 5 son 25 y nuevamente por 5 serían 125. Entonces, 5 al cubo sería 125. ¿Y 1000 lo podemos expresar como una potencia al cubo? Claro que sí. Porque 10 por 10 son 100 y por 10 serían 1000. Así que 10 lo podemos expresar como 10 al cubo. 1000 lo podemos expresar como 10 al cubo. Vamos entonces a ver el 8. ¿Será que el 8 lo podemos expresar como una potencia al cubo? Yo creo que sí. Porque 2 por 2 son 4 y 4 por 2 son 8. Entonces, el 8 lo podemos escribir como 2 al cubo. 2 al cubo. Ya que 2 por 2 son 4 y 4 por 2 son 8. Bien, y 1000 nuevamente serían 10 por 10 por 10 por 10. Es decir, que lo podemos expresar como 10 al cubo. Allí lo tenemos. Muy bien. Entonces, a ver, a ver, a ver. Para solucionar esta parte del problema, simplemente simplificamos la potencia con el índice. 3 entre 3 me daría 1. ¿Verdad? Entonces, acá me está quedando 5. Ya que 3 entre 3 es 1. Acá sería 3 entre 3 es 1 también. Me estaría quedando entonces 5 entre 10. Allí lo tenemos. Y para esta parte que está acá, a ver. 3 entre 3 también da 1. Entonces, acá me estaría quedando 2. Y en el denominador, 3 entre 3 da 1. Así que me estaría quedando el 10. Muy bien. Y para esta parte que está acá, es bastante sencilla, porque como está dividido entre 1000, entonces simplemente imaginamos que la coma está al final y la movemos 1, 2, 3. 3 ceros, 3 espacios a la izquierda. 1, 2, 3. Así que me estaría quedando por acá 32,768. Ese sería el número decimal correspondiente. Y por acá está también bastante sencillo, porque si coloco la coma al final y está dividido entre 10, muevo la coma un espacio hacia la izquierda. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Un espacio hacia la izquierda. Entonces nos está quedando por acá 32,768. y más 0,5 menos 0,2. Y por acá solamente tendríamos que resolver las operaciones. Bien, vamos a ver. 32,768, que es positivo. Lo sumaríamos con 0,5, coma debajo de la coma. Bien importante. Realizamos la operación de la suma. Quedándonos entonces por acá, podemos completar con 0. Acá completaríamos con un 0 debajo del 6 y otro 0 debajo del 8. Así que sería 8, 6,2 y llevo 1, coma debajo de la coma, 3 y 3. 33,268. Y le restaríamos el 0,2. Restaríamos 0,2. Recuerden que la coma va debajo de la coma. Y acá tendríamos que completar con 0. Muy bien, realizamos esta operación y obtendríamos el resultado de nuestras operaciones. A ver. 8 menos 0,8. 6 menos 0,6. 2 menos 2, 0. Coma debajo de la coma, 3 menos 0,3. Y por acá 3 nuevamente. Me da 33,068. Sería la respuesta de mi problema. 33,068. Vamos entonces a escribir esta respuesta, que esta solución haya en nuestro problema general. Y por acá entonces tendríamos nuestra respuesta. 3,2 al cubo. Bien, lo transformamos a fracción y resolvimos y nos dio 32,768. Raíz cúbica de 0,125. Convertimos a fracción. Expresamos como potencia cúbica. Y resolvimos. Nos da 0,5. 0,008. Elevado al 1 tercio. Expresamos el 1 tercio como raíz cúbica. Expresamos como fracción. Expresamos como potencia al cubo. Bien. Y nos dio 0,2. Luego sumamos 32,768 más 0,5. Y a ese resultado le restamos 0,2. Obteniendo la respuesta de 33,068. Acá están las respuestas generales. Y este es el procedimiento que se sirve. Bueno chicos, sería todo por hoy. Esa sería todo en la clase. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. Paso. Paso. Gracias.